Falcon y el soldado de invierno ya ha llegado, ya está disponible el primer episodio en Disney+. Bueno, en este vídeo os voy a hablar un poco de lo que me ha parecido, sin spoiler, y quizá al final del vídeo sí voy a hablar un poco más en spoiler sobre, pues, esa sensación que me ha dejado. Y mi idea es hablar de cada episodio, es decir, cada viernes o sábado subir un vídeo hablando del episodio en cuestión, porque, bueno, lo quería hacer con Wandavision, no pudo ser, estaba un poco desconectado del mundo, así que mi intención es recuperarlo con Falcon. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal, y bueno, eso, voy a hablar del primer episodio de Falcon y el soldado de invierno. Voy a hablar sin spoilers y quizá con algún spoiler a final del vídeo, pero no os preocupéis que os avisaré. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. El creador de la serie es Malcolm Spellman, y la serie cuenta con Anthony Mackie y Sebastian Stan, interpretando a Sam Wilson y a Bucky Barnes, es decir, a Falcon y el soldado de invierno. La acción se sitúa seis meses después de lo ocurrido en Endgame, es decir, seis meses después del segundo chasquido que hizo que la mitad de la población regresase. Con este regreso regresaron ellos dos, ya que ellos dos habían desaparecido con el primer chasquido en Infinity War. Y la verdad es que ellos se van a encontrar un tanto fuera de lugar en este nuevo mundo, en este nuevo universo. Porque las cosas han cambiado muchísimo. Ellos no han vivido estos cinco años y el resto del mundo sí. Así que van a encontrar cosas que no tienen sentido y situaciones personales que desde luego no van a ser tareas fáciles de solucionar. Con este primer episodio nos encontramos un episodio de presentación. Nos presentan a los personajes, su situación actual, y nos deja una pequeña pildorita de lo que puede ser el enemigo al que se van a enfrentar. Pero para mí lo más importante, quizá el tema más importante de esta serie, es la salud mental. Y ya como hizo Marvel con Bruja Escarlata y Visión, que trató estupendamente el problema de la depresión, de la pérdida de un familiar, etc. Creo que esta serie también va a tirar un poco por la salud mental y nos va a hablar, pues eso, de cómo es volver después de tanto tiempo desaparecido. Y también del estrés postraumático. Porque, bueno, Bucky Barnes, soldado de invierno, no ha tenido una vida sencilla. Así que, bueno, todavía él tiene muchísimas cosas que solucionar. Y hasta ahora en las películas no se había tocado demasiado el tema, porque son dos personajes un tanto secundarios. Y, bueno, me alegro de que por fin tenga el foco encima, que en esta serie podamos verle cómo supera ese estrés postraumático. Y, bueno, veremos, veremos cómo avanza. No me quiero adelantar. Y, por supuesto, uno de los temas que más gente espera ver es quién heredará el escudo de Capitán América. Al final de Endgame, Steve Rogers da el escudo a Sam Wilson. Le dice que él es el siguiente Capitán América. Pero él no está muy seguro de eso. No se ve capaz de soportar semejante insignia encima. Así que no lo tiene muy claro. Los espectadores, o yo por lo menos personalmente, tampoco lo tenía muy claro. Porque, bueno, Steve Rogers al final era un superhumano. Tenía poderes, tenía una fuerza sobrehumana que podía enfrentarse a cualquiera sin el escudo y sin nada. Y Sam Wilson no tiene esos superpoderes. Así que, bueno, veremos cómo avanza el tema y quién finalmente tiene el escudo. Tengo que decir que se nos prometió acción y nos han dado acción. El arranque de la serie es espectacular. O sea, no sé cuánto dinero se habrán gastado simplemente en ese opening, en esa escena de acción. Pero la verdad es que se nota que es muchísimo, muchísimo dinero. Es una escena de acción que perfectamente podría estar en cualquier película de Marvel. Y es una gozada verla. De verdad, es maravillosísima la escena de acción. Me ha recordado muchísimo quizá a Iron Man o cosillas así. Y la verdad es que ha sido totalmente espectacular. La verdad, para qué negarlo. Espero que según vaya avanzando la serie, que solo son seis episodios, estos personajes se unan y nos den muchísimas más escenas así de acción. Porque al final, bueno, Bruja Escarlata y Visión era un tipo de serie. Una serie quizá un poco más pequeñita dentro de lo grande que es esa serie. Pero esta serie promete ser grande. Promete ser acción a raudales. Acción por todas partes del planeta. Muchas explosiones. O sea, es una serie de acción. Y bueno, y entrando un poco más en spoilers, ¿vale? Porque quiero hablar sobre algunas cosillas en concreto. Si no habéis visto el episodio, podéis volver luego. Me ha gustado muchísimo esas conversaciones con la psicóloga de Bucky Barnes. Creo que es de agradecer que hablen sobre estos temas, sobre la salud mental. Especialmente ahora que nos encontramos con esta pandemia. Veo muchas similitudes al final entre lo que estamos viviendo. El chasquido, evidentemente, no es lo mismo. No ha desaparecido la mitad de la población. Pero sí veo que hay muchas similitudes en cómo están los personajes. En la salud mental de las personas. Y la verdad es que agradezco mucho que Marvel ponga el foco en esto. Porque hasta ahora siempre habíamos visto a los series, pues, luchar, vivir sus vidas llenas de acción. Solucionando problemas. Pero nunca nos situábamos en sus peores momentos. Y ahora es uno de sus peores momentos. Después de vivir todo lo de Endgame e Infinity War. Tienen que volver un poco a su vida normal. Después de no haber vivido muchas cosas. Así que eso, me gusta muchísimo que se centre en la salud mental. Creo que es algo muy, muy, muy importante. Y además con Bucky también hay que añadir ese estrés postraumático de su vida. Y me gusta que hayan dado algunas pinceladas. Que nos vayan a ir contando algunas cosillas sobre él. Y cómo, espero, vaya saliendo de ese estrés postraumático. Y pueda hacer, vamos a decir, una vida un poco más normal. Un poco más sana. Es verdad que ha cometido un montón de atrocidades. Pero le lavaron el cerebro. Estaba bajo las órdenes de Hydra. Ahora es otra persona completamente diferente. Ha recuperado su esencia. Ha recuperado su personalidad. Así que, bueno, espero que nos vayan contando esas cosillas poco a poco. Otra de las conversaciones que, bueno, también está quizá un poco unida a la salud mental. Es la situación de Sam Wilson con su hermana y el negocio familiar. Cuando piden que les renuevan el préstamo. Que les hagan un préstamo nuevo. Y el señor del banco pues le hace la pregunta del millón, ¿no? Pero usted, ¿de qué come? Quiero decir, usted salva a la gente y le pagan por ello. Ha salvado al universo. Ha conseguido vencer a Thanos. Y le han pagado a usted por esto. O sea, usted puede demostrarme de que tiene dinero y que va a pagar este préstamo. Así que es una cosa que yo también me lo he preguntado muchas veces. Porque supongo que hasta ahora, pues trabajando para Stark, pues quizá cobraban los Vengadores o algo. No tengo ni idea. Pero en estos momentos, ¿cuál es su situación? Y ¿cómo puede un superhéroe vivir una vida normal? Y bueno, los villanos. Lo que promete ser los villanos de esta serie son un grupo que quieren volver a la época del chasquido. A esa época en la que la mitad de la población no existía. Les parecía una vida muchísimo más sencilla, muchísimo más lógica. Y ahora con el regreso de todo el mundo, con el alzar de todos los países otra vez, como que no les gusta la situación. Pero bueno, solo nos queda eso, ver cómo avanza la situación. Si finalmente, bueno, en este primer episodio vemos que roban un banco, que están robando dinero y que usan un poco a la gente como escudo. Veremos si se transforma en algo muchísimo más grande, si se convierte en un grupo terrorista que es capaz de hacer cualquier cosa. Y si son finalmente ellos o hay alguien detrás. Que ya hemos visto a uno del grupo que tiene poderes sobre humanos, así que estará Hydra detrás, habrá alguna cabeza pensante detrás. Y creo que ya, la verdad, nos encontramos, eso sí, con una serie muchísimo más, vamos a decir, cotidiana. No es Wandavision, que era algo que estaba como fuera de la caja, era algo muy extraño. Un experimento dentro de las series y del mundo de Marvel. Esta serie es una serie muchísimo más sencilla, o por lo menos eso es lo que nos muestra este primer episodio. Y lo dicho, iremos hablando poco a poco de cómo va desarrollándose la serie, de cómo van apareciendo nuevos personajes. Porque por el momento de los personajes principales, únicamente han aparecido ellos dos. Así que nada, la semana que viene el segundo episodio, yo desde luego tengo muchísimas, muchísimas ganas de verlo y de disfrutarlo. Y nada, hasta aquí esta primera impresión de la serie. También deciros que ha salido el póster de Loki, que os dejo aquí, que me ha dejado totalmente loco. Y tengo muchísimas ganas de ver esta serie, la verdad. Y nada, no os olvidéis aquí abajo de comentar, de decirme qué os ha parecido el primer episodio. Si tenéis ganas de ver más, si no tenéis ganas de ver más. Y como siempre, si os gusta el cine y os gustan las series, podéis suscribiros aquí abajo a mi canal y darle a la campanita, que subo vídeos todas las semanas. De hecho, esta semana subido vídeos todos los días, así que es algo como muy what the fuck. Y la verdad es que me haríais muy feliz suscribiéndoos. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.